Se está adquiriendo desde la edad la planta procesadora de asfalto flexible con las características técnicas que requieren para esta ciudad. Va a tener de 80 a 140 toneladas por hora que va a producir asfalto caliente y en realidad con eso nos va a otorgar la posibilidad de entrar a muchos barrios de la ciudad del Alto. Poder también lograr consolidar el mejoramiento de nuestras vías, la calidad de vida en las diferentes zonas de nuestra ciudad. Informarle que estamos haciendo la implementación de tres laboratorios en lo que corresponde a la adquisición de laboratorios de suelos, laboratorios de asfaltos y el laboratorio de hormigón que le va a otorgar a nuestras obras el estándar y la calidad que acredita para la garantía de las diferentes obras. Muchas gracias.